La Presidente del Consejo Escolar de Maipú, María Alza, nos comenta acerca de las diversas acciones que se están llevando a cabo en el distrito y de los trabajos proyectados en diversos establecimientos escolares. Nos encontramos hoy en el Consejo Escolar de Maipú. Quienes habla, María Alza, la Presidente del Consejo Escolar, para comentar las actividades que se están desarrollando y las que se van a desarrollar en esta segunda etapa del ciclo escolar. En lo que respecta al servicio alimentario escolar, estamos muy contentos porque el gobierno de la provincia ha podido ir saldando la deuda de cinco o seis meses que se traía de la anterior gestión. Además, también se ha duplicado el valor de los cupos, tanto para lo que es el DMC, que es lo que tiene que ver con la copa de leche, y se han duplicado los montos con lo que tiene que ver con el almuerzo. Esto es muy importante porque nos permite dar un menú variado en todos los comedores y de mejor calidad. Eso es lo que respecta en cuanto al SAE. También hemos recibido la partida que tiene que ver con equipamiento. Hacía más de dos años que no se recibía en el Consejo Escolar el dinero para equipamiento, que es lo que posibilita cambiar termotanques, también hornos que están rotos o que están funcionando de manera deficiente en los distintos comedores. También esta partida de equipamiento nos posibilita comprar la vajilla, que se va deteriorando con el uso. Así que muy contentos. Esto es dinero que proviene directamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a obras, estamos trabajando en forma conjunta con el municipio, así que también aprovechar la oportunidad para agradecer al Intendente Municipal, Matías Rapalini, que nos hace un acompañamiento. Nosotros tenemos un fondo que es el Fondo Compensador de Mantenimiento y también por obras de mayor envergadura se solicitan a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Bueno, con ese Fondo Provincial de Mantenimiento a veces no se alcanzan a realizar todas las obras, por lo que el municipio nos está ayudando en la realización de estas obras. Hoy por hoy se está trabajando en lo que es el Cerco Perimetral de Acceso en el Jardín 903, por todos conocidos en la comunidad como el Jardín de la Escuela Normal. Allí no solo se está realizando el reemplazo del cerramiento, sino que como toda obra cuando se inicia, a veces se encuentran con algunos inconvenientes y bueno, hubo que hacer el traspaso del cableado que alimenta la electricidad del jardín de la escuela hacia el jardín. Esto también lo va a llevar a cabo el municipio y también va a realizar el entubado de caños pluviales, de desagües pluviales que dan hacia Calle Independencia. Van a entubar cuatro desagües pluviales que van a salir directamente a Calle Independencia. Así que bueno, nuevamente agradecer al municipio por esta colaboración. También estamos llevando a cabo en forma conjunta con el municipio la pintura de la escuela número 8, tarea que comienza en estos días. Hoy ya el encargado de las obras, el señor Matías Arrechea, se ha puesto en comunicación con la directora del establecimiento para iniciar esta obra, que si bien ya había tenido una etapa de reparación de revoques, estarían comenzando con la pintura. Y bueno, también con el municipio hemos estado trabajando otras cuestiones menores, como por ahí la reparación de ventilación de calefactores en el comedor centralizado, algunas cuestiones de carpintería también. Así que bueno, muy agradecidos porque esto nos ayuda a mantener los edificios en las mejores condiciones.